El futuro ya está operativo. En mayo de 2005, el gobierno español toma la decisión de crear en la ciudad de León la sede del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, para promover la innovación tecnológica y la sociedad del conocimiento. Y contribuir a un desarrollo regional equilibrado. De la suma de la voluntad institucional y el esfuerzo empresarial, nace un proyecto puntero que será una referencia urbana de León para el siglo XXI. El edificio diseñado por los arquitectos juega con dos volúmenes diferenciados. La base, con un programa arquitectónico abierto dedicado a las áreas públicas y de trabajo común. Y la torre, con cuatro plantas dotadas de áreas de trabajo independientes. Ambos espacios tienen un alto componente modular que permite una distribución funcional de los espacios flexible. Un proyecto arquitectónico ambicioso para desarrollar en un tiempo récord con la máxima cualificación y eficacia. Y para poder llevar a cabo el proyecto en las condiciones más exigentes, La experiencia de dragados, que ha empleado todos los medios técnicos y la profesionalidad en la gestión de las obras. La maquinaria más especializada. Todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal de la obra. Cerca de 100 trabajadores organizados para optimizar el tiempo de trabajo. Tres turnos diarios de trabajo para reducir la duración de las obras a un tiempo mínimo. Así, en un tiempo de sólo nueve meses, la nueva sede de INTECO ve la luz. Dotada de los más avanzados sistemas de gestión funcional y ambiental del edificio. Iluminación regulada telemáticamente. Energía solar y reciclado de agua de lluvia. Cerramiento de doble piel exterior con malla de cobre. Un centro para liderar el futuro de las nuevas comunicaciones en España. INTECO es una plataforma para el desarrollo de la sociedad del conocimiento a través de proyectos de innovación tecnológica. Tiene como objetivos desarrollar la investigación. Promover el uso intensivo de las tecnologías de la comunicación. Y facilitar la transversalidad tecnológica entre sectores económicos. Una institución con vocación de convertirse en centro de excelencia para posicionar el sector tecnológico español en el ámbito de la Unión Europea. Con la sede de INTECO, León se convierte en foco de desarrollo de uno de los sectores con mayor valor estratégico y proyección de futuro. Un lugar principal en el mapa europeo de la sociedad del conocimiento. Los objetivos eran ambiciosos. El esfuerzo, exigente. Estimulante. El reto se ha logrado. Y el futuro ahora es una realidad. Nueva sede de INTECO en León. Conexión con el futuro. Y el futuro. Y el futuro. Y el futuro. Y el futuro. Gracias por ver el video.